Así luce el templete donde será celebrada la ceremonia de beatificación, con un techo de paja que simboliza el origen humilde de los nuevos beatos. Se trata del padre Rutilio Grande, los feligreses Manuel Solórzano y Rutilio Lemus. Los tres fueron asesinados por escuadrones de la muerte en 1977 en el pueblo del Paisnal. También será beatificado el fray Cosme Espesoto, quien en 1980 fue acribillado a balazos mientras oraba en el interior de la iglesia de San Juan Nonualco. Ellos son considerados mártires de la fe. Por todas las manifestaciones, especialmente en la caridad, su defensa de la vida, luchaba y hasta peleaba por la vida de sus catequistas. Esta es una buena noticia, ¿verdad?, en la situación que vivimos después de hablar de enfermedad, de muerte, de inseguridad hacia el futuro. La ceremonia será oficiada por el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, frente a unos 5.000 invitados especiales. Mayor nivel el padre en la fe católica. Es una bendición para el pueblo, es una bendición muy grande. Vive en los corazones de toda la gente, porque él era una buena persona. Y como vemos, hay mucha expectativa en este país centroamericano, sobre todo porque los cuatro nuevos beatos podrían dirigirse a la santificación por parte del Vaticano, siguiendo el camino del llamado San Romero de América, el único santo católico salvadoreño. Gracias. 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 Gracias.